Diseño y construcción de modelos 1 Utilizando el método general, hace circunferencias de 40 milímetros de radio, repitiendo las mismas varias veces hacia afuera, y circunferencias de 25 milímetros de radio en los extremos. Para la decoración, utilicé colores pasteles. El calado fue hecho con una tijera de manicura y repetí el proceso en el reverso. Impermeabilicé con papel contact. ¡Gracias!